En mi experiencia que los grandes impactos organizacionales a todos los niveles vienen de cosas simples, de cosas prácticas. Y también les voy a compartir algunas lecciones de vida que para mí son importantes. Uno, el tema de estrategia es importantísimo. Como lo quieran llamar, o sea, sin entrar en el discurso académico o en la rigurosidad del concepto de estrategia, sea planeación estratégica, pensamiento estratégico, estrategia pura y dura, siempre es necesario, más que necesario, tener rigor en el proceso de planeación. Cuando se es muy riguroso y muy exigente en el proceso de planeación, lo que estamos haciendo es anticipándonos a posibles riesgos u obstáculos y preparándonos mental y físicamente, no solo desde el ser y desde el individuo, sino también a la organización para tener una capacidad de reacción o una capacidad de reinversión donde se requiera. Entonces, perdón, en mi opinión, hay que ser allí, en ese proceso hay que ser extremadamente exhaustivos y extremadamente rigurosos. Ahí, en mis palabras, yo le he dicho siempre a mis equipos de trabajo, debemos evitar el ternurismo, debemos evitar el hacernos pasito, porque en ese momento es el momento donde más debemos ser exigentes, donde más debemos ser, entre comillas, rudos sin atentar contra las personas. Ahí es donde debemos planear sobre los escenarios más hostiles, es ahí donde debemos considerar las situaciones más improbables. Así podamos sonar un poco alarmistas, pero en mi experiencia, lo que me ha permitido llevar la estrategia a una acción exitosa es exactamente anticiparme a esas circunstancias. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace un proceso de planeación estratégica exhaustivo, como yo se lo estoy planeando, y llevando esa planeación al límite, cuando se encuentra uno con dificultades, estas ya no son tan exigentes. Y si en el camino no te encuentras ninguna, pues maravilloso, pero siempre estuviste preparado. Es muy importante hacerlo de esta manera, para cuando los obstáculos se presenten, no nos superen. Esa es la primera parte. La segunda, con respecto a la estrategia, la acción o la ejecución. Pues yo utilizo frases como estrategia sin acciones letra muerta, y las utilizo para poder recrear mi pensamiento. Uno puede ser un genio en el proceso de planeación, o uno puede ser un estratega brillante, o uno puede considerar todos los elementos de la estrategia. Uno puede hacer una estrategia con un rigor exhaustivísimo, pero si no lo logras poner en práctica, de nada sirve. Es letra muerta. Entonces, estrategia sin acción es letra muerta. Acción sin estrategia es un riesgo innecesario. ¿Por qué yo digo esto? Porque uno se encuentra en la vida casos de éxito que no se saben explicar. Alguien montó un chuzo de arepas y se convirtió en empresario, o alguien montó cualquier negocio y nunca hizo un proceso de planeación y le fue bien. Esas cosas pasan, pero son excepcionales. No pasan en la cotidianidad. Entonces, a la gente le puede, y uno le pregunta, ¿y cómo hizo? No sé. Las cosas simplemente se me dieron. Entonces, esas cosas pueden pasar, pero son excepcionales. Generalmente, cuando el proceso de planeación y estrategia no es riguroso, las acciones son acciones que van con mucho hierro, o que van con mucho error, entonces dan tumbos. Ambas son importantes. Utilizo un ejemplo. Es como respirar. Hubo alguien alguna vez que me enseñó por una situación particular y yo le pregunté, ¿qué puede ser más importante? Lo uno y lo otro. En este momento lo estoy aplicando. ¿Qué es más importante? ¿La estrategia o la ejecución? Y la respuesta que me dio esa persona, aunque era un contexto diferente, yo hoy se las comparto. Es como la respiración. ¿Qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Ahí se los dejo. Porque es que no puede ser la una sin la otra. Entonces, esa es la lección desde el camino que yo me he caminado, que les quisiera compartir. Cada uno vive su propio proceso. Ahora, otra lección, ya no desde lo conceptual, desde la multidisciplinaridad y desde la generación de equipos de trabajo. No conozco ninguna manera para que a una organización, a un proyecto o a un emprendimiento le vaya bien, si no es a partir de las personas. O sea, ustedes pueden tener la mejor tecnología. Yo he trabajado con tecnología de primera línea, de vanguardia. O sea, yo he trabajado con BI, con programas de BI, he trabajado con software potentísimos, de Oracle, que cuestan un camionado de plata. Pero al final de cuentas, el negocio siempre va a estar en manos de las personas. Una hipótesis mía en estos mundos digitales y de tanta vanguardia y avance tecnológico es que al final de la historia somos seres humanos. Y como seres humanos necesitamos vivir experiencias humanas. Así la tecnología nos facilite otros canales u otros procesos de experiencia. Pero tarde o temprano necesitamos volver a la esencia de lo que somos. Y eso no lo podemos olvidar. Estamos tratando con personas. Estamos tratando con personas que tienen su propia historia, que están viviendo sus propios sueños, que están construyendo su propio futuro, que están enfrentando sus propios miedos o superando sus propios obstáculos. Sea porque están en un rol directivo, o en un rol de emprendimiento, o en el rol de clientes. Pero somos seres humanos. Nunca Amazon va a poder superar eso. Por más que ponga tiendas que son 100% dependientes de tecnología y evitando el ser humano, nunca va a poder resolver eso. Porque nunca una máquina va a poder sustituir el relacionamiento del ser humano. Así los chatbots sean interesantísimos. Así usted pueda conversar con Siri uno a uno. Siempre va a tener que llegar a la necesidad del relacionamiento del ser humano. Y esto se los digo no solo para que piensen en el cliente como cliente y como persona, sino también en sus equipos de trabajo y en sus procesos de liderazgo. No se les olvide nunca lo que ustedes han caminado. Y ojalá nunca se les olvide lo que les enseñaron en su casa y en lo que ustedes son, a pesar de las posiciones. Yo les puedo decir y les puedo contar historias de personas muy grandes, con muchos conocimientos, con muchos títulos, con mucho dinero, pero unos canallas en la vida. Entonces yo prefiero ser buena persona que tener un título de Harvard, porque ese no me lo dan allá. Y esto no es discurso, se los digo porque me lo he caminado. Entonces se los regalo. Ustedes verán qué hacen con esto. Si lo toman o lo depuran, esa es la libertad que ustedes tienen. ¿Vale? Siempre construyan, en mi opinión, rodéense del mejor equipo. Pero no un equipo que les haga el juego, sino un equipo que los complemente. Y para entender qué es la complementaridad, tienen que conocerse. Y tienen que aceptarse y reconocerse. No podemos ser buenos en todo. No podemos. En mi opinión, uno no puede ser el mejor en todo. Entonces, ¿qué hace un equipo fuerte? Pues que en la medida en que yo entienda que tengo unas fortalezas como profesional y como ser humano, pero que por el otro lado también tengo otras que no son tan fuertes, pues lograr generar una sinergia. ¿Y una sinergia qué es? Pues yo traigo a trabajar conmigo alguien que eso que para mí no es tan bueno o tan fuerte, pues sí lo tenga desarrollado. Entonces, la suma de lo desarrollado mío con la suma de lo desarrollado de los demás hace los equipos altamente efectivos. Pero es muy importante, desde el orden del liderazgo, conocer esas fortalezas para lograr generar esas sinergias. Siempre van a necesitar rodearse de buenos profesionales, pero van a necesitar todavía más rodearse de buenas personas. De nada sirve un canalla brillante. Y vean, yo soy muy amigo del colegio, de allá de la tierrita. Estudié con uno de los cerebros de Interbolsa. O sea, yo les puedo contar historias de ese calibre, maestro. Y pues, ¿de qué sirve un man brillante si vea el hueco que hizo? Qué vergüenza, ¿qué tendrá ese man para contarle para los hijos? Man no puede estar en redes sociales, así que vaya a vivir a Suiza, siempre va a cargar el lastre de no poder volver a la tierra con la frente en alto. Porque es que la vergüenza no lo va a permitir, así pasen los años. Entonces, ténganlo muy presente, que es que esto se trata de construir vida, no se trata de construir plata. Entonces, si la plata viene, maravilloso. Ojalá todos vivamos bien y mejor, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y acuérdense siempre de desarrollar sus equipos. ¿Qué significa desarrollar sus equipos? Significa llevar a esas personas que los están rodeando a ser mejores en todo sentido. Porque en la medida que esas personas se desarrollen, también les van a aportar a ustedes más. No caigan en la trampa de ser el jefe autoritario. No caigan en la trampa de ser el líder dictatorial. Es que yo soy el único, el que todo me la sé. Yo soy el único que puede. Yo soy el único que garantiza el resultado. Porque es muy fácil caer en esa trampa. Entonces, pues importante que lo tengan en cuenta, ¿vale? Acá cierro esta idea con connotaciones muy personales. Entonces, con respecto a los emprendimientos. Hombre, pues yo tengo una firma de consultoría. Que realmente el gran valor de la firma de consultoría es exactamente las personas que hacen los procesos de consultoría. Y yo lo que hice fue invitar a buenas personas y a profesionales brillantes. Cada uno con un alto nivel de expertise y de especialidad. Que yo había venido identificando a través de los años en mi carrera profesional. Pero también hay una historia bonita que ya Oscar se las contará. De cómo el mundo digital realmente conecta y genera otras realidades. Oscar, aunque en la vida nos hemos cruzado en diferentes momentos. Realmente fue por medio de los escenarios digitales que nos permitió construir una relación de cercanía personal. Pero también una relación profesional. Que ya Oscar, pues les contará esa experiencia. A mí me gusta mucho porque es un muy buen ejemplo de cómo el mundo digital puede traducirse en cosas buenas. Si ustedes quieren ver Nudes, si quieren ver viejas en bola y estar en las peleas de polarización política, pues maravilloso. Para eso también sirve. Pero también sirve para cosas importantes. Como generar networking de valor y enriquecerse ustedes de una forma respetuosa con las opiniones diversas de los demás. Entonces, el mundo digital es un mundo muy, muy valioso. De mucho valor. Pero está en las manos de cada uno para lo que lo quiera usar. En el camino de la consultoría y del emprendimiento, los retos más importantes a los cuales me he enfrentado ha sido exactamente lograr credibilidad. Siempre, esto no se los digo yo, seguramente ustedes en sus familias y con sus amigos muchas veces lo habrán escuchado. La necesidad de la perseverancia y la constancia es una realidad. Ah, maestro, eso es así de sencillo. Si usted quiere triunfar con su proyecto propio de vida, sea como empleado o sea como emprendedor, siga adelante. Siga adelante y avance. No hay otra manera. Mira, porque inclusive como empleado también lo necesita. Y ser empleado no es algo que denigre. Yo estoy en contra de aquellos que declaran que es que el futuro es únicamente de los emprendedores. Yo voy en contra por una razón sencilla. Yo, por ejemplo, me preparé en la vida para ser gerente general y para ser presidente de las compañías. Porque es que las compañías también necesita a quien las lidere. Y al emprendedor cuando ese emprendimiento crezca tipo RAPI, pues va a necesitar CEOs, va a necesitar ejecutivos que las lideren. Así que cada uno puede caminarse su camino o por emprendimiento o por vinculación laboral. Pero es necesario siempre que avancemos y que crezcamos. No quedarnos como el perro mordiéndonos la cola. Hay que seguir echando para adelante. Entonces, a los emprendedores, quienes estén en procesos de emprendimiento, valentía es la palabra. Se van a enfrentar a todo. Pero también son personas fuertes y con capacidad de sacar adelante lo que quieran. Confíen en ustedes mismos. No desde la soberbia y desde la arrogancia. Sino en que tienen la fuerza suficiente para avanzar. Y no desfallezcan. Porque todas esas imágenes que ustedes ven del minerito que dio la espalda y ya iba a llegar al diamante. Y aquellas, todas esas historias de vida, que es que fue en el último momento donde se dieron las cosas, son verdad. Y ese último momento, pues es el momento en que la vida lo permite. Así que esto no se llama terquedad, no se llama obstinación, sino que se llama es constancia y perseverancia. Esa es la fórmula del éxito. Sean buenas personas. Sean buenos profesionales. Hagan las cosas con diligencia, con compromiso, con convicción. Y avancen en todos los aspectos de su vida. Quienes son padres, pues den buen ejemplo. Quienes son jefes, pues den buen ejemplo. Quienes son hijos, pues den buen ejemplo. Quienes son profesores, den buen ejemplo. En todo, sean buenos. Y ya. Pues parece que fuera fácil, pero pues esa es la lucha diaria. ¿Vale? Hasta acá algo en inquietud. Oscar, o caemos en el tema de que nos compete de la parte técnica. Pues José, muchas gracias por esa introducción, por esa presentación. Muy emotiva como siempre de tu parte. Muchas gracias porque esa fuerza se contagia. Eso no se aprende en ningún curso. Eso es algo que se aprende solamente en la vida y enfrentándonos todos los retos que se nos aparecen en el día a día. Espérame que estoy terminando de cuadrar esta camarita acá. Sí, fresco, fresco, fresco. Listo, mi hermano. No, no. Bueno, Nicolás. Aunque quedas por fuera, pero bueno. Ya, ahora sí, listo. Listo, hermano. Entonces, no, nada, dale. Arranquemos con el tema técnico y ya. Cuéntanos tu opinión, tu experiencia. Marketing Mix, pasado, presente y futuro. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo se puede manejar? Perfecto. Bueno, les ofrezco disculpas de antemano si hay alguna imprecisión con respecto a lo que es la terminología específica. Entonces, es que pasamos de las 4 P's a las 4 C's y después a las 4 B's. Pero les voy a contar la transversalidad de esto. Sin lugar a dudas, en mi opinión, los conceptos básicos son los mismos. O sea, el tema de precio, promoción, plaza y producto son los mismos. La esencia, el alma del concepto sigue siendo el mismo. Cuando vos vas a hablar de un tema de experiencia, pasándome de lo básico a lo más avanzado en términos conceptuales, pues la experiencia termina siendo un producto. Entonces, tienes que diseñarlo. Tienes que entender cuáles son esos beneficios que trae ese producto. Cuáles son esas condiciones y esas características. Cómo va a ser ese empaque, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, los conceptos, el alma del concepto todavía está vigente. ¿Yo qué me he encontrado? ¿O qué creo que pasa hoy? Yo sí creo que ha habido un proceso de evolución clarísimo entre las 4 P's y las 4 E's. ¿Vale? O sea, sí se ha avanzado. En los 80, las compañías aún existen. Compañías que están dedicadas o enfocadas a la producción industrial. Todavía existen. Desconociendo al consumidor o desconociendo al mercado. Compañías que simplemente lo que hacen es producir y después de producir, salen y miran a quién le venden. Y eso es desconocer el mercado. Pero funcionan y funcionan y les va bien. ¿Por qué les va bien? Ah, porque todavía hay un mercado para eso. Encuentran a alguien a quien venderle eso. China tiene muchos ejemplos de eso. Hasta cosas extrañas venden. Por no titularlos de basura. Pero encuentran a quién venderle eso. Entonces, sí ha habido una evolución. Mi primera conclusión con respecto a esta exposición es que de las 4 P's a las 4 E's hay una evolución. Cuando pasamos de producto a experiencia. Dos, el alma del concepto sigue vigente a través de las 3, de los 3 escenarios que estamos revisando. Otra conclusión, tercera, importante. Hoy convivimos con los 3 modelos. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Los 3 modelos hoy conviven. Y los 3 modelos son exitosos. Entonces, es muy importante desde la óptica profesional lograr identificar los modelos y cuándo aplicarlos. No se puede desconocer una experiencia o concentrarnos únicamente en las 4 E's cuando hablamos de experiencia desconociendo el producto. Porque el producto a sí mismo, en sí mismo, con sus características físicas, se convierte en una experiencia. No puede una compañía hablar de experiencia desconociendo el producto. Imagínense en algo. Una situación hipotética. Bueno, en Ibagué ya hay Andrés Carne de Res. Entonces, Andrés Carne de Res ha cambiado mucho su oferta y su valor de experiencia, su ventaja competitiva. Andrés, no sé si ustedes conocen el caso, pero era un restaurante en Chía fundado por Andrés Jaramillo que se destacó por muchísimos años por generar realmente un tema por primera vez en Colombia de experiencia. Entonces, todos los protocolos de servicio que habían allí eran protocolos que sorprendían desde que vos llegabas al local aquel, la forma en que saludaban, la personalización, el nivel de atención y de dedicación en el servicio, la ambientación, el volumen de la música, la decoración, lo que había sobre la mesa. O sea, absolutamente todo estaba planeado con tal nivel de detalle que era sorprendente. Y por eso se caracterizó Andrés. Tanto así que se convirtió en una bandera para Colombia. Todos los extranjeros que llegaban a Bogotá tenían que ir a Andrés Carne de Res. y eso era experiencia. Para mí, era un negocio en esa época, les estoy hablando de los 90, que rompía completamente, era muy vanguardista en la oferta de experiencia. Estaba, en mi opinión, fuera de la época. Muy adelantado, muy avanzado. Pero, ¿qué hubiera pasado si Andrés Jaramillo hubiera hecho todo esto que yo les estoy contando, pero la carne que vendía hubiera sido de mala calidad? O la limonada hubiera estado amarga? O en el plato de arroz les hubiera salido un insecto? Esto se los digo a manera de poder ejemplificar que hoy, cuando hablamos de experiencia, no podemos desconocer el producto. Perdón. El producto y todas las variables básicas del marketing tradicional, producto, precio, promoción y plaza o distribución, siguen siendo vigentes. No vayan a caer en la trampa de las nuevas generaciones, ustedes que son más jóvenes que yo, de desconocer la historia. Porque nos vamos a encontrar millennials y centennials dedicados a crear una oferta sorprendente de experiencia desconociendo el producto que no va a ser sostenible. porque por más que todo sea bonito y los saludemos de pico en la mejilla y de abrazo y los hagamos sentir, como nunca, si el producto no nos respalda, eso también va a atentar como la experiencia, contra la experiencia. ¿Estamos? ¿Es clara mi idea? Entonces, es muy importante. Pasa lo mismo con el precio. Ah, es que porque estoy generando experiencia, entonces, puedo cobrar más porque es que yo soy diferente. Miren, ojo con esto. El precio no lo fija el estado financiero de ustedes ni lo que ustedes se quieran ganar. El precio lo fija el mercado. Y eso se llama en términos de estrategia willingness to pay. O sea, esto traduce la disposición de pago. Cuando ustedes diseñan una estrategia de marketing o una estrategia organizacional, pues ustedes fijan un precio. Ah, yo me quiero ganar tanto. Eso se llama en estrategia la lógica económica. Me gustaría ganarme tanto. Sin embargo, quien define si está dispuesto a pagar eso que ustedes están fijando es el mercado. Ahora, yo les voy a contar, voy a seguir con mi experiencia de Andrés. Cuando yo iba a ese Andrés de Chía, a mí me podían cobrar lo que fuera y era costosísimo. Pero yo estaba dispuesto a pagarlo porque siempre me sorprendía. Yo podía ir un día tras otro a Andrés y la experiencia siempre era diferente. Era impresionante. Era sorprendente. Nunca ese Andrés que les estoy contando perdió la capacidad de sorprenderme a mí. Así fuera repetidas veces. Sin embargo, cuando la oferta de Andrés se estandarizó, entonces les llega a los que les llegó a ustedes allá y bagué, ya no sorprende. Sí, hay un buen chicharroncito. Sí, el producto es bueno. Pues sí, la decoración es bonita, pero ya no hay experiencia. hay experiencia de la primera vez y vos la pagás la primera vez, pero no la segunda. O si no lo dejas para la ocasión especial, no es que mi señora o mi novia o mi novio o quien quiera, pues yo lo llevo porque los chicharroncitos son buenos y porque es que me gusta que pongan la palabra hecha para adentro, las expresiones así, pero eso una vez y ustedes en bolsa es una vez, no dos. Entonces, el reto de la experiencia es que sea repetida una y otra vez y nunca pierda la capacidad de sorprender. Si la capacidad de sorprender se pierde, pues la sostenibilidad del negocio se compromete. ¿Estamos? ¿Estoy siendo claro? ¿No? Vale. Importante. Y ojo, ¿cómo pego el salto desde la P hasta la E? Porque es que pasa lo mismo con el producto. O sea, ¿por qué creen que todavía se vende Coca-Cola? Porque es que Coca-Cola todavía no ha perdido la capacidad de repetir continuamente el consumo. Sí, les ha tocado evolucionar. Les ha tocado hablar de Coca-Cola sin azúcar, de entender que pues que obedece a otras circunstancias de consumo. Pero la Coca-Cola de hoy es la misma que se vendía en 1900 y todavía se vende. Así que todavía está vigente. El producto tiene que tener también la capacidad de defenderse. ¿Vale? Estamos. Está muy importante. Ya les hablé de producto y les hablé de precio. Porque es que no es que me encantaría. Me encantaría que yo dije que es que lo mío vale tanto. Pues mídanlo. Entiendan si el mercado está dispuesto a pagar. Si el mercado está dispuesto a pagar por lo que ustedes estén ofreciendo, estén en la industria que sea, es porque está valorando su ventaja competitiva, su oferta de valor. No porque ustedes digan que valen, valen. No porque ustedes digan que son buenos, son buenos. No porque ustedes digan que lo que están ofreciendo debe ser aceptado o va a ser aceptado. Eso no lo deciden ustedes, señores. Eso lo decide el mercado. Entonces, respeten al mercado y considérenlo. Porque el éxito de ustedes no está en los bolsillos de ustedes. El éxito de ustedes está en el bolsillo de los demás. ¿Estamos? Bueno, con el tema entonces, siguiendo también en los elementos conceptuales de promoción. Pues todo el tema promociones nunca pusieron de acuerdo al final qué significaba si era promoción, publicidad. Al final de cuentas yo me voy a quedar con lo que decía Gabriel Pérez, mi profesor de mercadeo en los Andes y era que hablamos de comunicaciones. Entonces, una P que significa comunicaciones. Y es la forma de hablar. ¿Qué ha pasado? ¿Y en qué estamos hoy? Después de pasar por la P, por la C y ahorita con la E. Pues que al final de cuentas ya nosotros como consumidores nos dimos cuenta y entendemos lo valioso que somos. Ya entendimos el valor nuestro como consumidores y lo exigimos. Y a mí no me venga a hablar como le habla a todo el mundo. Por eso es que la televisión va de para atrás y el radio va de para atrás. No solo por los medios alternativos. Es que lo que ha pasado con los medios digitales y con lo que se conoce en marketing como BTL o sea las activaciones below the line porque lo que es ATL es todo aquello que son los medios tradicionales radio, prensa y televisión. Lo que ha hecho es hablarle al consumidor o al cliente o como lo quieran llamar de una manera diferente. Yo cliente, yo consumidor, yo prospecto, quiero que me hable a mí, no le hable al resto. Así que el tono de conversación debe llegar a la personalización en la medida de lo posible porque es que la única manera que yo me conecte y esto es algo en que Oscar tiene un nivel de expertise impresionante, la única manera que yo me conecte con un producto o con una empresa o con un proyecto es que me hable a mí. Yo no me conecto cuando usted le habla al de al lado. Yo no me conecto cuando usted le habla a la gente en general. Yo me conecto cuando usted me habla a mí y eso no quiere decir que tenemos que mandar 48 millones de mensajes diferentes si quisiéramos llegarle al mercado colombiano, sino que quiere decir que vamos a tener que identificar modelos de comunicación que me permitan a mí sentir, identificarme con esos modelos o con esos referentes o con esos prototipos o con esos arquetipos o como lo quieran llamar. Pero al final de cuentas yo tengo que sentirme identificado con algo. Si yo no me siento identificado con algo pues no voy a generar esa conexión. ¿Estamos? Entonces el gran reto de las comunicaciones es ese. O sea, cuando yo le pedía a compañías, agencias como Sancho que me resolvieran eso que yo les estoy planteando se les caía todo su escaparate de títulos y de premios y de emis y de cosas. Porque el gran reto está en eso. Para mí el gran reto está allí. Y otro reto es convertir el mundo digital en relaciones reales. Porque claro, yo puedo entrar y perdónenme la expresión, a la cloaca de Twitter. A ese mundo de cosas que hay ahí donde todos son avatares. Donde para mí lo único que está generando la red son escenarios donde yo puedo expresar lo que socialmente no soy capaz de expresar o me cohibo de expresar. Por eso para mí es una cloaca. Porque ahí lo que se refleja generalmente en términos de... Probablemente mi red sería de una calidad se la imaginarán mi red para yo expresarme de esa manera. Seguramente hay cosas muy positivas y muy buenas. Pero en general aunque Twitter está considerado una red de opinión lo que a mí me genera mucha inquietud es la opinión detrás de una máscara. Pues si usted va a opinar perfecto opine maestro. Yo soy capaz de respetar la diferencia. Pero lo que yo no puedo es debatir ni opinar contra un avatar porque imagínense. O sea cuando yo no soy capaz de sostener la opinión que estoy dando en una comunicación algo extraño hay. Por alguna razón no lo quiero hacer. Entonces esto para decirles que el tema de comunicaciones tiene que ser desde lo organizacional y desde el emprendimiento y desde lo corporativo tiene que lograr generar ese nivel de conexión y de personalización. No quiere decir repito que sea uno a uno sino lograr generar todos estos estándares donde yo genere esa conexión. ¿Estamos? Vale. Reto importante en el tema de distribución en mi opinión obedece a todas esas conquistas de espacios y el término de plaza o de distribución realmente está muy asociado a donde yo quiero estar y eso es un elemento de la estrategia conceptualmente es un elemento de la estrategia y yo tendré que definir yo quiero que mi mercado sea local yo quiero que mi mercado sea de barrio yo quiero que mi mercado sea global porque una de las cosas que nos facilita la tecnología es poder llegar hasta donde queramos uno de los grandes ejercicios que yo he hecho profesionales los hice a través de la promoción digital antes en mi época de mis primeros pinitos laborales conquistar mercados y penetrar mercados era muy complejo porque eso significaba salir por ejemplo del departamento del Tolima para llegar al Huila o a Cundinamarca y tener una fuerza de ventas física una bodega unos camiones y comenzar a hacer una tarea desde el principio y era muy costoso porque muchas veces no tenía la certeza de que fuera a funcionar hoy el mundo digital me lo facilita muchísimo les voy a contar un caso de éxito Farmatodo yo lideré Farmatodo la operación en Colombia y el proceso de la última expansión en Colombia y desde Bogotá yo hice el proceso de expansión en Bogotá y en la costa atlántica colombiana esta es una compañía multilatina que está en el sector de retail tradicional y farmacéutico entonces pues estaba muy concentrado en costa atlántica con tiendas físicas y en Bogotá sin embargo yo hice el proceso de desarrollo de venta de canales no presenciales y por medio de esos canales solo con estrategia digital logré llegar a mercados como Medellín Bucaramanga y Sur Occidente que era pues Cali y Eje Cafetero y yo generaba ventas muy importantes sin la necesidad o más bien aprovechando toda esa estructura física que ya tenía y sin la necesidad de tener mayor inversión entonces miren todo lo que me permite la nueva la evolución de todas estas variables tradicionales del marketing con la EOI que me permite por medio de canales digitales hacer la colonización y conquista de nuevos mercados sin tener que hacer ese ejercicio físico que antes era tan costoso y tan exigente entonces por ejemplo un mensaje importantísimo para el empresariado y para los emprendedores del Tolima dejen de estar pensando en el Tolima a mí una de las cosas que me angustia de la región y que me duelen es que las fronteras del Tolima llegan hasta Melgar ¿por qué no pensamos en como vienen y se nos metió Andrés y se nos metió Miniso y se nos metió Dollar City pues ¿por qué no pensamos nosotros ir a conquistar otros mercados? Dejemos de estar pensando en la localía para pensar que hay un mundo para comernos y cuando nos dan las ganas de comernos ese mundo lo que tenemos que encontrar es la manera de hacerlo y se puede el mensaje mío es háganlo con rigurosidad con la planeación con la convicción haciéndolo haciéndolo de la manera correcta pero tienen allá un talento impresionante que no les alcanza sino hasta Melgar y estoy siendo exagerado y lo digo con mucho respeto pero se puede entonces cuando piensen claro paso a paso por las escaleras no por el ascensor paso a paso pero no se limiten mentalmente porque afuera hay un mundo con unas ganas y se puede estos casos de éxito yo se los comparto para decirles ahí están ahora en el tema de los marks hay algo que ha venido evolucionando en los conceptos de marketing primero se habló de marketing después se habló de marketing emocional y se habla de experiencia y la experiencia como una ventaja competitiva como algo que sea capaz de mover la decisión de compra del consumidor entonces yo prefiero ir a este sitio porque la forma o la experiencia que me generan es muy por encima de lo otro y en las condiciones normales de producto pues si cumplen mis expectativas yo puedo prefiero pagar por eso entonces la experiencia se convirtió en una ventaja competitiva sin embargo yo a mí me gusta hablar de devoción más allá de marcas amadas porque ¿qué significa una marca amada? pues una marca con que yo genero un vínculo emocional una marca por la cual yo siento yo siento afecto una marca por la cual yo siento preferencia eso es amor yo prefiero a mi esposa que a otra mujer eso es amor yo prefiero mi familia que otra familia eso es amor yo prefiero mi tierra que otra tierra eso es amor ¿cierto? por eso por eso la respeto por eso la valoro por eso muchas cosas sin embargo amar no es suficiente porque yo puedo amar a alguien pero serle infiel esa ya cada uno sabe a qué me refiero pero puede pasar que aún amando yo me incline por otras alternativas entonces el amor no es suficiente es necesario sí pero no es suficiente entonces a mí me gusta hablar de devoción porque cuando uno habla de devoción esa si no se rompe es muy difícil romperla y generar devoción en términos prácticos significa no sólo una preferencia no sólo un vínculo emocional sino definitivamente el entregar la vida por una marca por una empresa por una experiencia por un proyecto o por lo que ustedes quieran un ejemplo yo le ponía yo fui tuve la posición de la dirección comercial y operaciones para Winner Group Winner Group es el operador más grande de casinos en Colombia allá en Ibagué es el casino que ahora se llama Broadway este era el segundo piso del centro comercial con Beima antes era el Habana yo tenía operaciones desde dos mil tres mil metros cuadrados como operaciones pequeñas como la que hay en Ibagué cuando yo llegué a esa compañía ellos tenían un departamento de marketing muy robusto tenía un presupuesto de gasto de 15 mil millones de pesos al año imagínense eso y yo le dije a la gerente a mí no me cuente de publicidad ni de cuñas radiales ni nada dígame usted con 15 mil millones de pesos cómo va a generar devoción a los tres meses ya no trabajaba conmigo porque es que para pautar y sacar spots publicitarios en televisión o spots en radio o sacar un aviso en una revista o tener actividades allá se llamaban kit de la suerte entonces le regalaban un ticket y una cerveza para que usted fuera al casino para eso yo no necesitaba un gerente de mercadeo ni que me gastara 15 mil millones de pesos del presupuesto en eso cuando yo le dije necesito que me genere devoción pues la cosa se puso complicada y cuando me preguntó que para mí era la devoción yo le dije yo soy fan hay una pregunta de mi generación aunque yo no soy de esa generación musical si me gusta usarla y es a quien prefiere a los Beatles o a los Rolling Stones yo soy de los Rolling Stones yo soy más rock and rolero me gusta más el rockcito estridente de los Rolling Stones eso es devoción porque cuando los Rolling Stones vinieron a Colombia yo tuve que sacrificar económicamente cosas para comprar la boleta y el día que vinieron tuve que hacer una fila y ese día llovió y no me importó mojarme entonces la devoción es que a pesar de lo que sea vos te entregues a esa experiencia o a ese producto o a esa oferta de valor yo no me iba a perder los Rolling Stones por nada del mundo eso es devoción y le hice fila entonces el reto que yo le decía a la gente de los casinos y a la gerente de marketing y a los gerentes de los casinos yo le decía yo voy a sentir que ustedes están viendo la tarea haciendo bien la tarea cuando al abrir las puertas de un casino afuera esté haciendo la gente cola está haciendo fila ese es el reto imagínense entonces yo les comparto mi pensamiento ustedes verán yo hablo de marcas amadas sí es importantísimo pero no para quedarse en que me amen acuérdense que aún amando yo puedo ser infiel yo puedo amar una marca pero me puedo ir o si no pregúntele al éxito cómo le ha ido con Deuno y con el Jusquibeno y todas las cositas que estamos viviendo o pregúntele a Oma y a Juan Valdés ahorita que les llegue tostado y baguette todavía no les ha llegado ¿cierto? no les va a llegar dentro de prontico y se van a dar cuenta la belleza que es tomarse un capuchino de 16 son las que vale 2.700 pesos y que ya no tienen que pagar 12.000 pesos en un Juan Valdés porque les da la gana cobrarlo eso es disposición de pago hoy ¿vale? entonces piensen en el amor el amor hay que construirlo háganlo con sus parejas con sus hijos con su familia pues no se queden en el amor generen devoción y la única manera de generar devoción es con dedicación en mi opinión en mi experiencia ser dedicado significa cuidar los detalles la devoción está en los detalles no la pierdan no la pierdan con sus parejas no la pierdan con ustedes mismos y no la pierdan con sus clientes porque es que a veces caemos en la zona de confort de creer que son nuestros y eso no es cierto por eso es que miramos para los lados o nuestras parejas igual que nuestros clientes miran para los lados ¿estamos? bueno pues esa es mi experiencia Oscar esto es lo que tengo para contarles no sé si tengan alguna inquietud si quieran que les comparta algo más pero este era el mensaje que quería hoy decirles bueno José pues muchas gracias por tu tiempo como siempre mi hermano eres muy amable no sé alguien tiene alguna pregunta para hacerle a José Luis ¿cómo generaría uno la devoción? de pronto enfocado al tema del producto y yo estoy haciendo lo que yo manejo explícale un poquito a ver José Fernando Fernando tiene una empresa de productos de aseo industrial entonces él quiere hacerte la pregunta de la devoción sobre el tipo de producto José Luis buenas noches a ver me interesa mucho profundizar más en el tema de la devoción hay algunos productos que pueden generar pues la devoción de lo que usted mismo nos estaba explicando pero en el tema de los productos de aseo que son productos de alto consumo me gustaría que pronto me explicara más o me diera algunos tips o unas ideas perfecto es claro maestro nos tenemos que devolver y nos tenemos que volver harto porque es que la devoción es para mí la punta pues de lo máximo que tenemos que vivir ahora hasta donde nos tenemos que devolver hasta la creación de la ventaja competitiva y esto es para tu negocio y para todos los negocios pero voy a hacer rápidamente el ejercicio con vos y te agradezco que me des la oportunidad de opinar y de y de participar lo que he caminado para ya está en tus manos lo que tomes o lo que depures ahora cuando hay en tema de estrategia les voy a dar Oscar hay una literatura que me gustaría compartírselas hay un artículo que les pediría que busquen es un artículo en inglés pero miren a ver si no manejan el idioma como hacen con el traductor de Google sirve el artículo se llama ¿está usted seguro que tiene una estrategia? en inglés aparece ¿está usted seguro? you have a strategy así se llama y así lo encuentran si quieres juguéalo ahí de una vez Oscar para que lo tengan presente porque ese sería un regalo académico tremendísimo ese artículo considera los cinco elementos de la estrategia que yo aplico uno es el vehículo que se llama en inglés arena perdón el arena es el escenario el otro son los vehículos el tercero son los diferenciadores el cuatro es la puesta en escena y el cinco es la lógica económica y trabajan sobre un caso de Ikea que es una fábrica de muebles que va a llegar ahorita a Colombia por medio de Falabella ese artículo tradúzcanlo pásenlo traten de entenderlo y les va a ayudar mucho esto me sirve para contestarte la pregunta lo más importante en cualquier negocio es entender el diseño y la creación de la ventaja competitiva ¿ya? yo les voy a resumir todo un curso de Harvard de Estrategia con dos preguntas Fernando es tu nombre ¿cierto? sí bueno Fernando uno ¿qué hace a tus productos o a tu empresa o a ti único? esa es una pregunta para vos no me la tienes que responder ahora ¿qué te hace único? y la segunda pregunta es ¿por qué qué te tienen que elegir a tus marcas o a tus productos o a vos frente a otra marca a otra empresa o a otra persona con características similares? cuando uno responde esas dos esas no son preguntas fáciles son preguntas brutales a mí empresarios exitosísimos me han patinado me han patinado con esas preguntas y eso es lo que en mi en mi posición se llama ventaja competitiva porque lo que te hace único es lo que te hace diferente y el por qué tienen que elegirte a vos y no a otro es exactamente las ventajas que vos tienes sobre otro que el mercado está apreciando o sea que el mercado está valorando y eso tienes que construirlo tienes que definirlo si en este momento estás porque a veces le pasa eso a las empresas y es normal estás en la en el momento donde no existe esa ventaja competitiva pues te tienes que ir a precio generalmente entonces no es que mis productos son los mismos productos que vende la competencia en las mismas presentaciones en los mismos empaques con calidades muy similares entonces lo único que queda diferente es el precio y por eso caemos en la guerra de precios sin embargo aunque los productos sean commodity aunque vos vendas sal se puede construir ventaja competitiva y se puede construir ventaja competitiva con otros aspectos tiempos de respuesta garantías seguridades relacionamiento comercial capacidad de respuesta acompañamiento asesoría sobre eso se puede construir ventaja competitiva ah es que Fernando es el único que me dice a mí que no compre un galón de ese producto porque ahí solo voy a necesitar 100 ml eso se llama franqueza y honestidad y yo le creo a Fernando porque realmente Fernando es una persona confiable para mí así el producto es el mismo entonces hay que entender cuál es esa ventaja competitiva y responder esas preguntas ah es que Fernando es único por esto por esto y por esto y cuando hablo de Fernando hablo de sus marcas o de su empresa y además te sirve para ofrecer tus productos cuando tú vayas a abrir a hacer una cotización le puedes poner así sea por escrito o manejar las comunicaciones lo que Oscar es experto que llama comunicación persuasiva ¿por qué tienen que elegirte? entonces cuando vos vayas a ofrecer tus productos le puedes decir usted puede obtener productos similares inclusive más económicos pero lo que a mí y a mis marcas me hace único es esto esto y esto y eso es lo que la gente te va a comprar cuando tengas eso vas a lograr generar una relación vas a van a utilizar tus productos los productos se van a desempeñar bien esa promesa que tú hiciste la vas a honrar y se va a establecer una relación cuando la relación se establece se puede generar el amor comercial funciona igualito en las relaciones sentimentales entonces cuando se genere el amor pues ya puedes ir generando devoción no antes por eso te digo que tenemos que devolvernos al principio no se puede generar devoción sin antes generar amor y no se puede generar amor sin antes generar una relación y no se puede generar una relación sin antes generar una conexión entonces tú tienes que mirar en qué etapa estás te puedes encontrar clientes que son devocionales o que tienen esa devoción y otros donde apenas estás en el ciclo de conexión no todos los clientes están en el mismo ciclo entonces tienes que identificarlos y ya irlos calentando o lo que Oscar llama en sus términos digitales el embudo o el funnel también acá aplica yo tengo que llevarlos desde una conexión desde generar la conexión hasta la devoción y en mi opinión es conectarme después establecer una relación después generar ese love branch ese amor y después del amor generar la devoción no hay manera de hacerlo diferente en mi opinión y todo se traduce a acciones no a buenas intenciones o sea a mí me encantaría que me amaran no pues maestro le toca hacer cosas para que lo amen y no haga las mismas cosas que todos los demás porque es que entonces ahí no hay amor ¿estamos? vale ya estoy compartiendo el documento listo chévere es un documento que me encanta yo lo recomiendo mucho y ojalá lo disfruten gócenselo denle vueltas pareciera denso pero no es tan denso gócenselo que si lo aplican yo cobro por eso les voy a decir para que el regalito que se están llevando por ese documento esta charlita vale así en conversación ligerita vale 250 dólares y el mercado los paga y si estuviera hablando de una consultoría empresarial solo aplicar lo que dice ese documento puede costar entre 50 y 100 millones de pesos así que si fernando o ustedes porque eso aplica para la hoja de vida aplica para el negocio de la abuela aplica para todo cogen ese documento lo digieren lo interiorizan y lo pueden aplicar estamos hablando de que ya quedan ustedes en las grandes ligas de la estrategia vale entonces ojalá lo disfruten nuevamente Oscar mil gracias a ustedes muchachos muchos éxitos estamos abiertos pero espérate espérate no te me despierto todavía aquí escribí un par de preguntas ah bueno bueno adelante aquí estamos aguanta un momentico que vamos a disfrutar esos 250 dólares vale vale vamos a votarnos hasta el último centavo de dólares vale vale tú hiciste un proceso hace poco para una institución regional a mí me gustaría que al respecto tuviste un análisis sectorial pues hiciste una revisión económica de la región volviste acá a la ciudad y empezaste a entender muchas cosas de cómo está la ciudad hoy la pregunta es ¿qué encontraste en la ciudad y qué opinión tienes de eso aunque te adelantaste un poquito ahorita hablando de las fronteras que van hasta Melgar pero en general el tema de la economía local ¿qué crees que podemos nosotros aportar desde nuestros trabajos desde nuestro día a día para mejorar ese tipo de situación en la que estamos? primero ¿cuál es la situación y la podemos mejorar? pues mira es una es una pregunta que me compromete mucho pero la voy a contestar con mucho respeto pero también con mucha franqueza así que les ofrezco disculpas yo les voy a dar una opinión profesional esto no va a encontrar absolutamente nada ¿listo? a mí me dejó muy preocupado realmente la situación del tejido empresarial tolimense por varias razones porque me encontré un tejido débil un tejido apalancado en la matrícula o en la no matrícula en la no formalización o en el con un altísimo porcentaje de personas naturales y de la manera en que yo leo el registro mercantil apalancado en personas naturales es personas que nos estamos dedicando al rebusque y a la y a la y a sobrevivir entonces yo me registro como persona natural porque es la manera que tengo de poder entrar a una empresa para que me compre el refrigerio para que me compre el insumo para que me compre porque como persona natural no lo puedo hacer entonces una cosa es el comerciante como persona natural y otra cosa es el comerciante como empresario o como emprendedor el porcentaje que me encontré es altísimo y cuando salía a caminar las calles de Ibagué y los barrios pues veía eso yo me paré en la plaza de Bolívar y entonces me veía el emprendimiento de la avena del bolis del cubano la gente rebuscándose para sobrevivir y cuando me caminaba el centro me encontraba lo mismo y cuando me caminaba los barrios me encontraba lo mismo entonces hay un reto importantísimo para ustedes y para para la gente del Tolima y es que hagan modelos de negocio que sean escalables o sea a mí me generó preocupación encontrarme la cacharrería del barrio no siendo peyorativo con la cacharrería del barrio sino pensando en que ya les estaba entrando el Dollar City y el Miniso y que iba a pasar con la cacharrería del barrio que es la que generara el sustento para esa familia cuando me encuentro el discurso empresarial siendo doliente de los empresarios de por qué Farmacias Colony estaba pasando aceite o teniendo problemas de desempeño pues yo decía caramba Farmacias Colony cuánto tiempo llevan y bagué y qué ha hecho para que eso no pase abrir la sucursal de la 42 o sea eso para mí son crecimientos realmente bastante limitados por no utilizar una palabra que los descalifique ¿dónde están las fórmulas magistrales de la Colony que le hicieron famosa por tantos años? ¿dónde está esa ventaja comparativa? ¿por qué yo tengo que elegir a la Colony? ¿por qué la Colony es única? ¿y por qué tengo que elegir a la Colony por encima de droguerías alemanas que es la compañía que ahorita represento o de Cruz Verde o de otras droguerías de Copifam? Esa es la pregunta que se tiene que hacer Droguerías Colony no simplemente sentarse a victimizarse y a quejar que es que el alcalde tiene el problema o que y bagué es la embarrada porque está en los últimos puestos de empleo es que el problema del Tolima en mi opinión es un problema estructural que no se resuelve únicamente desde las políticas públicas me preocupa que el empleador más grande sea la alcaldía porque es que la alcaldía no genera plata la que genera plata y la que genera economía son los empresarios no la alcaldía porque entre otras cosas quienes financian la alcaldía son los empresarios pagando impuestos entonces el ciclo económico del Tolima es un ciclo que tiene inconvenientes y inconvenientes estructurales entonces mi mensaje es ojo cuando piensen claro hay que comenzar con el negocio en la casa por supuesto pero no piensen en chiquito piensen en que se van a enfrentar al ministro y al dollar city si tienen la cacharrería de la abuela piensen en lo que está pasando en el mundo en las tendencias para que hagan un negocio que así sea pequeño tenga posibilidades de crecer y de competir en grandes ligas porque esos grandes que están llegando Ibagué ya están llegando Ibagué porque ya se comieron el pastel más grande y van a llegar algún día al varado y van a llegar a piedras cuando se coman Ibagué ya no tengan para donde más crecer van a llegar a estos más chiquitos y van a generar problemas sociales en mi opinión y se lo dije a los líderes empresariales es que queremos traer inversión externa le dije si para que para que genere algunas plazas de mercado algunas plazas de empleo o sea la platica que se está ganando dollar city y Miniso y todas esas franquicias que están en Ibagué entre comillas generando empleo maravilloso pero esa plata no está quedando en Ibagué la plata de las utilidades se va de Ibagué y la responsabilidad de ustedes y de los empresarios es generar un tejido empresarial de tal manera que generen economía sostenible o si no va a terminar convirtiéndose en una ciudad pues sostenida con con lo que le den los demás o en un territorio que termine así entonces esto es un diagnóstico crudo escueto pero obedece la realidad pregunta ahí participaciones opiniones bueno y y para el final ya para dejarte ir porque también tienes otras otras ocupaciones ahí pendientes una de las cosas que yo preguntaba cuando iniciamos el curso era cuál era la expectativa de hacer este proceso y por qué estaban acá cada uno de los asistentes entonces la transversalidad era mejorar mi hoja de vida esa era la transversalidad de los asistentes mejorar mi hoja de vida qué recomendación final tú das qué pueden hacer ellos para explotar esa hoja de vida y cómo mejorar crear las perspectivas de trabajo a nivel nacional e internacional cómo cómo lo haces cómo se gestiona qué herramientas usas son las mire todo lo que conversamos hoy es aplicable en todos los campos acuérdense en que ustedes son un producto en un mercado que se llama mercado laboral ¿te escuchamos? ya perdón es que me entró una llamada déjenme en un segundo yo bueno me voy a quedar no se desconecte se desconectó estoy ¿me copian? perfecto listo disculpen es que no como estoy desde el móvil ya lo puse en modo avión disculpenme miren acuérdense que somos un producto que estamos en un mercado que es el mercado laboral entonces hay que responder las mismas preguntas ¿cuál es mi ventaja competitiva? ¿por qué qué me hace a mí único? ¿y por qué me tienen que elegir a mí y no a otro? eso aplica para absolutamente todo así la otra persona haya estudiado lo mismo que yo tenga la misma edad pese lo mismo midamos lo mismo pues tenemos que convertirnos generar esa ventaja competitiva generalmente lo que a mí me ha enseñado la vida es que a uno le va bien cuando uno hace lo que le gusta por favor yo sé que lo que les estoy diciendo va a sonar muy romántico pero no se caminen en algo que no les gusta yo entiendo la necesidad vean ¿saben por qué yo me fui y vagué? por necesidad y siempre quise volver pero no pude ya después la vida me llevó por otros caminos pero yo me caminé y vagué difícil yo me caminé y vagué a pie sin tener para la buseta debiendo plata en la universidad con esfuerzo y me fui allá porque no había posibilidades la realidad que me encuentro 20 años después de que yo me fui a la misma la gente yéndose porque es que ni vagué no hay cómo así que la realidad no ha cambiado mucho ahora hay que cambiarla porque es que si no hacemos cosas para que se cambie si ustedes que tienen yo ya no tengo la posibilidad quise volver y no pude no me dejaron porque a eso iba esa era mi misión allá a pesar de que ocupé el primer puesto en el proceso de cuña de cuña sin embargo esa era la motivación no se pudo pero seguimos impulsando menos mal está Oscar allá tenemos gente están ustedes vamos a seguir impulsando yo desde ahorita desde mi posición con droguerías alemanas pues de donde la posición que esté pues voy a seguir le metiendo la ficha sin embargo el mensaje para la hoja de vida es esa que los diferencia camínense en el camino que ustedes disfruten eso no quiere decir que no se vayan a encontrar obstáculos ni espinas se los van a encontrar todos pero lo que pasa es que cuando uno hace lo que a uno le gusta esos obstáculos y esas espinas se viven diferente porque no es una carga entonces esa es la manera ojo redes sociales no conozco mejor plataforma de conexión que el link es clarísimo eso el empleo el computador si hay que caminar se lo hay que estar ahí pero es que lo que pasa ya el link es una cosa brutal ahí están ustedes llegan a las grandes ligas sin pedir permiso allá pueden contactar ustedes al presidente de la compañía al gerente general y ese mal los va a estar viendo yo he visto talento ahí mucho yo he conectado gente y he reclutado gente y les he dado oportunidades laborales gente que no conozco en farmatodo dos personas contraté de gerentes porque ahí se destacaban y cuando ya los conocí pues ya ya había visto realmente cómo pensaban cómo se expresaban entonces tengan cuidado porque van a estar expuestos no van a salir a hacer pavadas que se hacen en facebook porque eso es otra historia recuerden que ustedes están en una lupa profesional pero ese es un muy buen camino a mí me ha funcionado muy bien a mí me han reclutado Headhunter por medio de esa red es una red de mucho valor y ahí tienen ustedes al capo de capos un man que está que supera estándares internacionales así que aprendanle muchísimo porque el man que está ahí parado con ustedes sí sabe esa vaina que les estoy hablando ¿listo? pues muchas gracias por tus palabras generosas mi hermano eres muy amable ¿alguien tiene alguna pregunta comentario, sugerencia? todo el pelo listo entonces bueno gracias a ustedes mil gracias de todo corazón esperemos que si tengo la posibilidad de pasar por allá por la tierrita nos conozcamos y tengamos otra conversación de estas que fue maravillosa gracias por escucharme gracias por la invitación bendiciones para todos y les llevo en el corazón ¿listo? que así sea mi hermano muchos éxitos gracias chao